¿Qué significó el aplauso, la gritería del aficionado hacia su persona al verlo? Primero ingresar al partido y luego ya cuando se da este homenaje. Primero lo que sentí fue un nudo en la garganta porque honestamente es algo bonito, es algo que... Es algo bonito, es algo que digamos, bueno, moleste aparte, tal vez uno se lo ha ganado, como le digo, con mi trabajo, con mi rendimiento en el equipo por tres años. Y como le digo también, siente uno nostalgia saber que se va, la verdad es que sí, por más de que vaya para, no sé, para donde viva o algo así, uno siente nostalgia porque fueron tres años bonitos, fueron tres años de, como les digo, de ayudar al barco a que fuera un buen rumbo. Y bueno, ya no queda más que decir, nada más que agradecer infinitamente a toda la afición porteña, a los hermanos Medina, a todos que dieron posible que a Drúal Guión fuera parte de esta institución. Drúal, en algún momento, tanto don Felipe como doña Silvia, le pidieron que se quedara para formar parte en el equipo, en el trabajo de la Liga de Menores. Claro que sí, creo que hace un año había empezado con las licencias de entrenador y bueno, ya gracias a ellos estoy por concluir, yo mediante toma de ella bien, la A, y sí, ellos mismos me habían propuesto que el día de mañana que yo me quiera retirar del fútbol, que puedo volver a la institución, que las puertas están abiertas para dirigir a la Liga de Menores o algún cargo así.